Platicarte que lamentablemente por algunas cuestiones desafortunadas pues tuvieron que, desde mi punto de vista, pues meter por ahí algún ajuste, creo que esa es la palabra, algún ajuste en la Ciudad de México en cuanto a los restaurantes que, también dicho de otra manera, son los que afortunadamente están ahí para ayudarnos, para atendernos, para servirnos, cuánto disfrutamos ir a comer. Bueno, vamos a ver entonces con la Ciudad de México y claro, de la mano de la Canirac. ¿Cuáles fueron esos ajustes? ¿Cómo impacta el gremio? ¿Y qué es lo que dicen nuestros amigos de la Canirac? Para platicar al respecto, Daniela Mijares. Daniela, por cierto, Presidenta Ejecutiva de la Canirac. Daniela, bienvenida a México Vive. ¿Cómo estás? Daniela, ¿me escuchas? Parece que tenemos un problema con la línea, pero no te preocupes, ahorita la vamos a retomar. Decirte, por cierto, que hubo dos eventos que, en mi parecer, desataron esta situación. El primero, esta golpiza que recibió un comensal en un restaurante, ¿te acuerdas? Una discrepancia que tuvieron en el servicio con la propina y otras cosas. Fue recientemente ahí en Circuito Interior. Y otro punto importante, ¿sabes cuál es? Lo que sucedió con un cliente que fue echarse unos tacos a una de las terrazas que dan hacia el centro histórico. Y mira, le cobraron 50 pesos nada más por sentarse en la terraza. Por sentarse, me parece que ya tenemos a Daniela Mijares con nosotros. Daniela, ¿me escuchas? Sí, Alfredo, muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. ¿Cómo estás? Y dime, por favor, Daniela, ¿cómo recibe la Canirac? Este que yo llamé ajuste a los menús y al servicio. ¿Cómo le llaman ustedes? Pues la verdad es que lo llamamos recordatorio porque son prácticas que llevamos ya haciendo bajo el marco de la ley, Alfredo. Y efectivamente, como estabas comentando, este, digamos, ajuste o recordatorio surge de dos temas muy puntuales. Efectivamente, lo que sucedió en algunas terrazas del centro histórico en el mes de septiembre por las celebraciones del 15 de septiembre. Y otra, por supuesto, también muy desafortunada y muy sonada, que fue el caso de la Polar. Y de ahí surge este acercamiento con las autoridades, con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y por supuesto con Profeco, para ver cómo podíamos evitar este tipo de situaciones. Importante mencionar, Alfredo, que, digo, te puedes imaginar el número de transacciones que se llevan a cabo diariamente en la industria restaurantera. Y la semana pasada que firmamos un convenio con Profeco, el procurador Sheffield decía que, digo, el año pasado más o menos habían recibido 587 denuncias, de las cuales únicamente 80 habían llegado a sanciones. Si nos imaginamos el número de transacciones que diariamente se llevan a cabo en los más de 600 mil establecimientos dedicados a la venta de alimentos y bebidas en el país, pues, digo, la verdad es que el número es sumamente bajo, lo cual quiere decir que la industria cumple, que la industria es responsable. Sin embargo, nunca está de más la oportunidad de recordar que, pues, finalmente sí tenemos que tener una política muy estricta en cuanto a la transparencia y en cuanto a los servicios que ofertamos para que el consumidor y el cliente pueda tomar una decisión educada y, pues, con la información que requiere para decidir consumir o no en el establecimiento o consumir ciertos platillos y ciertas bebidas dentro de esto. Totalmente. Entonces, realmente es, digamos, el reafirmar y el seguir siendo muy transparentes en cuanto a la oferta. El nuevo reglamento lo que indica básicamente es eso, el que las cartas estén en la entrada con precios y con todos los servicios que tienen un costo extra o que pudieran tener un costo aparte de lo regular, ¿no? Los platillos, los servicios, en fin. O sea, realmente nada más se está pidiendo transparencia para que el consumidor tome una decisión educada de si quiere consumir en ese establecimiento o no y qué quiere consumir sin que haya sorpresas. Daniela, generalmente, cuando hablamos acerca de dinero dentro de un restaurante, todo está puesto. En realidad, como dices, es simplemente un recordatorio y me queda claro que una golondrina no hace verano, refiriéndome a la estadística que mencionas. Habrá que tomar en cuenta la situación. Pero cuando hablamos de dinero, creo que una parte que puede causar polémica es la propina. Háblame de la propina en restaurantes en la Ciudad de México. ¿Cómo se maneja? ¿Cuánto es? ¿Es obligatoria? ¿No es obligatoria? Platícame. No es obligatoria y esa es una de las especificaciones que viene en el reglamento, que inclusive nosotros pidiéramos que se pusiera para que te haga claridad, tanto para los restaurantes como para el consumidor y el cliente. La propina es 100% voluntaria, ¿no? Finalmente es una gratificación que el cliente le da en base al servicio, a la calidez, a la atención, a la rapidez, con lo que nuestros equipos de colaboradores atienden al cliente. Entonces, la propina no es obligatoria, no se puede incluir, no se puede forzar, es 100% voluntaria, ¿no? Y me parece que además en México principalmente, pues tenemos este servicio de mucha calidez, de mucha cordialidad, muy profesional, en donde tanto las meseras como los meseros realmente hacen un esfuerzo importante porque saben que es voluntaria y que el reflejo de la generosidad del comensal, pues depende de eso, ¿no? De la actuación de las meseras y los meseros. Entonces, es una de las cosas que quedan en este reglamento, digamos, de manera ya formal, en donde es 100% voluntaria. Escuché, nada más para tratar de quedar claros, escuché que si bien es una cuestión que tienen que atender específicamente los restaurantes, no nosotros como comensales, pero aparentemente el mínimo de tamaño para ofrecer un menú exterior, digamos, afuera del establecimiento es de 50 por 30 centímetros, Daniela. Correcto. Y esto, digo, finalmente es para que tengan una buena visibilidad y también no se preste a que este concepto de la letra chiquita, que sea realmente un documento o un material que sea legible y que cualquiera que pase o que tenga intención, pues no tenga ningún inconveniente de leerlo y nuevamente de tener esa transparencia y claridad de qué es lo que va a esperar adentro, al recibir la carta ya física en la mesa o el famoso ahora código QR, que bueno, ya es una práctica también muy normal post-COVID. Oye, aclarar eso, ¿todos los restaurantes con el menú tienen que poner el menú como tal afuera o pueden poner solamente un código QR? Pues lo que marca la ley es que se tenga el menú impreso. Ah, ok. Entonces completo, digamos. Completo, correcto, con todos los servicios. Y de igual manera se tienen, digo, tú lo sabes, Alfredo, todos somos comensales, hay muchos platillos que son de temporada, muchas sugerencias, restaurantes que manejan varias sugerencias al mes o al día. Y bueno, importante que si bien pueden o no estar en la carta porque son platillos que entran y salen, sí tienen la obligación de ofertar estas especialidades junto con el precio. Una vez aclarado este punto y habiendo hecho el recordatorio, como bien señalas, Daniela, es momento también de recordar que hacen un trabajo extraordinario. Mis felicitaciones y gracias por tu tiempo. Un abrazo a toda la caniraca y que tengan buen fin de semana. Gracias, Alfredo, por el espacio. Nos encanta estar contigo, estar atentos y bueno, cualquier cosa aquí andamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!